Si con un poncho me encontré yo una noche en Guadico El de que lo vi casi no me lo quito el poncho estira El poncho estira Atártelo bien, quita peras heridas Que quedan abiertas en América Latina Cada día La policía Cada día La medicina Y el camino De Dios Fue un sermón de dolor Me estábamos aquí cantando con la resaca de un papilón Guantanamera hacía que por cualquiera se andaba mejor Y hay un niño en Amazonas que vuelas sin parar Un sombrero de amapola de los que vas Y te lo pones y navegas por el viento A través de un pensamiento y tu espíritu es eterno Y el tiempo de un momento bajo Y volando en la frontera Y lo habita, no, volétais Y volando de que? Y volando de ya Y volando de pi? Y volando de va Y volando de que? Y volando de ya Y volando de pi? Y volando de ca? VOLANDO DI PÉ, VOLANDO DI CÁ VOLANDO DI CÍ, VOLANDO DI CÁ VOLANDO DI PÉ, VOLANDO DI BÁ VOLANDO DI PÉ, VOLANDO DI CO VOLANDO DI CÍ, VOLANDO DI MO VOLANDO DI CHÉ, VOLANDO DI MÁ VOLANDO DI CÍ, VOLANDO DI CHÉ VOLANDO DI CHÉ, VOLANDO DI BÚ VOLANDO DI CÍ, VOLANDO DI CO VOLANDO DI PÉ, VOLANDO DI MO Muchas gracias por haber estado aquí Y aguantarnos este ratito Espero que lo hayáis pasado muy bien Con Ronnie Basker Claudio Gache Y conmigo aquí para todos vosotros Encantados Aplausos Aplausos